Y bueno, pues yo creo que al igual como cuando Allende, Aldama Hidalgo, cuando se creía que la causa independentista no se iba a lograr, pues desde luego Guerrero, entre otros, pues lograron que nuevamente se encendiera esa llama de la esperanza. Y bueno, pues nosotros estamos muy contentos porque también hace como dos meses aquí se encendió una llama, ¿verdad? Ahí cada quien haga sus conclusiones y estamos muy contentos, estamos muy echados para adelante, porque en este país volvió a renacer una nueva llama de esperanza para todos los mexicanos y todas las mexicanas. Entonces vamos a celebrar eso en grande.